Música Hola Chavalote, venimos aquí a Playa Mamitar Son las 12 menos 4 de la mañana, día 9 de noviembre, el domingo Y bueno, ahí estaban María, Miquel, algunos habituales con los que nos juntamos, algunos amigos Que queríamos pasar a saludarles y bañarnos Pero ya habéis visto que de golpe ha venido la nube fuerte Porque sí, estaba un poquito nublado, pero ahora las nubes son suaves, había algún rato de sol Y ahora de golpe, cuando estamos llegando, se puso así A llover fuerte, no, lo que sigue Ya lo veis Me estoy empapando Alex, me parece que nos vamos aquí al lado Vamos al lado de la entrada de la playa y no podemos entrar Vamos a meternos aquí, un poquito Con el dron ahí que le estaba diciendo, huelame el dron Vaya, ¿a que sí? Mira, ahí trozos de aquí Dice que ya se fueron por la lluvia Bueno, pues esperaremos un rato a ver si para Cinco minutos, eh, ni cinco minutos Y ya ha parado y se está poniendo un poquito más despejado Esperemos que pare del todo y ahí vamos a pasar Vamos a esperar un poquito porque la nube principal, la más fuerte, está encima justo de mamitas ahora Pero ya se nos han ido los amigos, María, Miguel y estos ya no están ahí La lluvia se lo ha echado a tomar un chocolate calentito Se nos han ido a tomar el chocolate ¿Y en qué hacen? Ya no los podremos saludar Pues sigue lloviendo Pero yo voy a ir a la playa Pues en total me voy a mojar estando en la playa Ahí está el chavalote Los amigos que se han ido Qué pena Y ahora seguramente nos vamos a encontrar a la playa sin gente Hay muchos que están esperando ahí debajo del ocio Que es lo que hemos hecho nosotros Es que de verdad, Dios fuerte, eh Y lo bueno es que no hay ¿Qué? Lo bueno es que no hay rayos Si hubieran rayos no nos veníamos Eso es lo bueno Pues el mar, vamos a ver Vamos a hacer una comprobación importante Ayer me fui de aquí un poco mosqueado con el tema del sargazo Pero ya dije que seguramente hoy estaría muy bien Y que no habría casi sargazo Vamos a comprobar que eso es verdad Hay muchos que se desesperan Con las malas noticias que hay en el mundo Que si vuelos cancelados Que si sube el COVID Que si estamos mal De acuerdo Yo también estaría igual Si no salgo de casa O van las cosas así Pero aquí porque llega un poco de sargazo En todos los sentidos estamos muy bien Estamos haciendo una vida bastante buena Que suerte tenemos Si hay sargazo No cantidad grande Pero si hay Un poquito Por ahí está flotando un poquito Pero como veis el mar se ve hermoso Esto no es nada Cuando llega el sargazo Aquí hay montaña de sargazo A ver si me entendéis Esto es como restitos Y lo bueno es que desde el mar hacia acá No hay entradas Como se podría decir De cantidades grandes Ni nada de eso Pues esto es muy fácil Muy fácil de retirar O de esconder O de tapar Bueno chaval Un baño Y nos vamos al gimnasio Venga vamos Así se ve Tras de mamita ya veis La nube se nos está yendo Para aquella parte Y por aquí Dime Ah si Que viene la policía por ahí Como haciendo una patrulla Si esto lo hacen de vez en cuando Según que horas Por si hay personas Que venden droga O cosas así Pega un vistazo a la gente Que hay en la playa Y ya está Esperemos que no le molete la mochila Porque la mochila está ahí Pero bueno Esto es parte de la seguridad Que tenemos aquí Hasta luego chaval Yo ahora voy para adentro Bueno pues doce agentes van paseando por la playa En un momento que no hay gente Por la lluvia Pero bueno Haciendo su trabajo Me imagino Y vamos a seguir disfrutando Ya veis que ya sale el sol un poquito Ya va a cambiar un poquito El color del agua El agua está movida Y nosotros le vamos a dar un baño Porque nos relajará la musculatura De lo que hemos trabajado días anteriores Así que mientras yo me pueda bañar Lo voy a disfrutar Si hay un pequeñito sargato Sinceramente esto no molesta Acordaros que se ha ido la gente por la lluvia Luego van a volver Seguramente Voy a parar un poquito Sinceramente está lloviendo un poco más fuerte De lo que pensábamos Ya lo veis En el agua se ve Y me dice Alex que se siente raro Porque le está lloviendo Se está metiendo en el agua Y el pequeño Un trocito de sargazo al lado No pasa nada chaval Yo ya me salgo Muy bien Ya me bañé bien Ok Yo voy a seguir un ratito más Si salgo Venga secate tú Y ahora me secaré yo Queríamos volar el dron Pero no se puede De momento no se puede Si más tarde está disponible Alex con el dron Lo vamos a volar A ver si se va esta nube Porque la verdad es que es bastante extensa Yo pensaba que ya se iba a ir Pero ya veis Que es bastante grande Pues ya veis Que si habéis elegido las vacaciones Para trasfechar No está tan mal Os podéis bañar A gusto Hoy llueva Y a hacer un poquito más de tiempo El agua está muy buena Es la actitud que tengamos A la hora de disfrutarlo Eso sí Si hubiera sol Y no hubiera sargazo Pues estaría hasta ahí tumbado Pero bueno Son de Depende de lo que quieras hacer Hay muchas circunciones Otenotes Las ruinas Parques Y momentos como este Pues pueden ser media hora Y después se pone bien Ya lo vamos a ver luego Pero sin embargo El agua Está estupenda Yo estoy pasando gusto De estar aquí dentro Los policías llaman por allí Pasando el Gran Hayat Y yo voy a salir Porque ahora mismo Alex y yo Nos vamos al gimnasio Hacer actividad física Al gimnasio los domingos Solamente hasta las 5 de la tarde Así que Antes de comer Un poco de ejercicio Nos va a sentar muy bien Este me va el 8 A refugiarse de la lluvia Porque empezó otra vez A llover un poco fuerte Y para mí Es muy importante Bañarme de mar Aunque sean solamente 10-15 minutos Muy importante Es algo que os aconsejo Si vivís aquí en playa Os va a dar Un cambio Para bien Positivo Bueno pues ya nos estamos yendo Ahora ya si paró de llover Y está saliendo Hasta un poquito el sol Pero nos vamos a asignarse ya Bueno pues así Así de hermoso Se ve ahora mismo Todo mojadito Pero bien Con los colores del sol Estamos al lado de la quinta Ya lo veis Así se ve En este momento Y por aquí también Como se ve el cielo Por la parte interior De playa Por la parte de la federal Para allá Se ve intenso Intenso en nubes Quiero decir Que estará cayendo Una fuerte lluvia Por aquella zona Hasta los días lluviosos Son bonitos Que temperatura más agradable De hace ahora Pues estamos en la calle El gimnasio ya En la calle 24 Con la quinta y la décima Muchos me han preguntado Cuánto vale el mes 950 pesos Qué raro ver la policía Y los militares Pasando por la quinta La primera vez que los veo Pasar con un vehículo De este tipo Por aquí por la quinta Están haciendo una ronda Increíble Esto es raro No, lo que sigue Pero bueno Estamos Ya con el cielo Más despejado Ya lo veis No del todo Porque detrás mío Está nublado Pero ya cambió el día Para ir a la playa A gusto Aquí en la entrada De Gran Jaya Lo que estoy haciendo Es dar la vuelta Para subir hacia el federal Y entonces Nos vamos a encontrar Otra vez Con la policía Por aquí cruzando Seguramente Acabarán de cruzar Pero esto es algo Fuera de lo normal La verdad Yo que sepa Nunca lo he visto Ahí están Están parados Andando muy lentamente Pero bueno Pues nada Vamos a seguir Es que por ahí El cielo sí que está Bastante manublado Ya veremos A ver qué pasa Durante el día de hoy Y ahora creo que Nos vamos a ir a comer A Casa Sofía Aquí estamos Recién aparcados Delante de Casa Sofía En mejor sitio No hemos podido dejar El carro Que bueno Decorado de Navidad Y ya la gente comiendo Pues Yo creo que son Las 2.25 de la tarde Qué bueno poder venir aquí Me encanta Como nos dan de comer Y el trato que notan También muy bueno Bueno pues aquí esperando Que nos tomen nota Arturo Navarro Y su esposa Gracias Acuérdate Aquí os esperamos Y espero que vengáis pronto Por aquí Nos vemos Saludos Y feliz año Bueno pues mientras espero Aquí tenemos La carta Con sus entradas Ensaladas Sopas Pasta rellena Y ya veis los precios Que tienes Son bastante buenos Vengas el día que vengas Acordaros que entre semana De Creo que de 2 a 5 Tenéis un menú especial De ejecutivo Que lo podéis tomar Muy bueno Hoy es domingo Y los precios que veis Son los que vamos a tener Aparte de las Las otras cosas Arriba hay unas Otras cosas Y también el tema De las pizzas Que trae por acá Pero ya no lo veo ¿Cómo te puede La tierra chaval? El jamón serrano ¿La tierra? Claro España Mmm Pues ya estoy comiendo Aquí Pues no sé decir el nombre Pero ya lo veis Está deliciosa No Lo que sigue Muy tranquilo Estamos aquí La verdad Muy a gusto Mianesa napolitana Con ensalada Y lo mismo Pero con puré Una ensaladita aparte Para el chavalote Que el chavalote Se la está de duro ¿Eh? Buena carne Chaval Pues ya que el tiramisú El cafetito Que ya se ha tomado El chavalote Con otro tiramisú Pues ya a punto De terminar aquí De comer La verdad Que la comida Excelente Como siempre Pues ya nos despedimos De casa Sofía La verdad Que está muy agradable La tarde Eso sí Muy nublada Muy nublada No me extrañaría Que se pusiera a llover En cualquier momento Pero un ambiente Buenísimo Vamos para el carro Chavones O irnos para casa O pasear un ratito Por aquí Que estamos al lado Del paseo del Carmen Y a ver Donde dejamos el carro Esta es la avenida 10 ¿Lo dejo aquí el carro? ¿Aquí a la izquierda? Creo que sí No Está cerrado Cuando lo ponen así Los conos Es que está lleno El parque Nada Pues habrá que ver Qué hacemos Venidas Juárez Ahí estaría La iglesia El parque Fundadores Y ahora Vamos a mirar Por dónde entro A ver si encuentro Un aparcamiento Va a ser difícil Si no Pues nos iremos Para casa Alex tiene ganas De ir para casa Estará diciendo Ojalá no encuentre Pues aquí estamos En la 10 Con la 2 El de Python Town Posiblemente Dentro de poco Dentro de poco Vamos a volver aquí A grabar chaval Me parece bien A mí me gusta mucho Lo que es este desarrollo Y siempre hay alguno A la venta Que lo podéis aprovechar Tiene un gran roof Ahí arriba Con vistas al mar El lugar es precioso Y siempre bien cuidado Vamos para la zona De la 5ª avenida Es tarde Que la tarde Está regular Que buen mural Me dice Alex Que lo grave A pesar de que la tarde Está regular ¿Tú cómo sientes el clima chaval? No tengo calor ni frío Pero me gustaría Que hubiera como un tipo Aire o algo Es que no hay nada De aire ahora mismo ¿Que no? No, no hay nada Nada absolutamente Solo es Una brisa Está como Como parado todo O sea Quiero como algo Que me eche el pelo Para atrás pues Bueno Pero de todas formas No estamos sudando Estamos bien Y el mar se ve bonito Desde aquí Yo creo que voy a ir Hasta fundadores Para grabarlos un poquito Como está el mar por ahí Ahora ya se calmó Ya no está lloviendo Y el mar por aquí Tampoco está tan movido Como estaba esta mañana En mamitas Estaba un poquito movido Bueno Pues este es el ambiente Que se vive ahora En la quinta Son las cuatro y pico De la tarde No es el pico Lo voy a mirar Las cuatro y veintiocho De la tarde Dentro de una horita Estará Ale Castañón Bailando ahí detrás En el Karen Está en la calle cuatro En esta zona De la quinta avenida Siempre hay mucha gente Siempre está muy animada En la calle Gracias. Me vas a volar el dron, ¿no? Aquí en Fundadores. De verdad que me sorprende. Chavarote, se dejó el dron en el carro. Me voy a ir a grabar un poquito mientras llega aquí al Parque Fundadores. Bueno, parece que hay algo por ahí. Creo que son los voladores de Papántara que van a caer ahora. Y también están los guerreros maya bailando. Ahora mismo están a punto de dejarse caer hacia abajo, lo vamos a ver. Me hubiera gustado que lo hubiera grabado con el dron. Me voy a situar por aquí. Cuando empiecen a caer ya los voy a grabar. Estos días todavía siguen poniendo el espectáculo de luces. Ahí están los guerreros maya descansando porque se van turnando cuando hay unos como ellos que ahora mismo ya se han dejado caer. Y el mar está estupendo, ya lo ves. La cuerda la llevan atada a la cintura. Y con una de las piernas se agarra. Y aquí están los 365 días del año desde la una de la tarde hasta el atardecer o al anochecer. A veces hasta de noche hasta las ocho y media están aquí. Aquí está el bar. Y aquí está el bar. Y aquí está el bar. Y ya cuando estén a medio metro, un poquito más, se gira. En la próxima vuelta ya pone el pie. Bueno, pues ahí estarán ya. Y ya como ellos terminan, pues ahora se ponen en marcha lo que recomienda. Aquí tenéis toda la tarde ese movimiento, más o menos. Luego ahí más adelante, los payasos se fundan también. Luego lo grabamos un poquito. ¡Gracias! Bueno, vamos a grabar un poquito, a ver cómo está la playa. En breve me vengo a ver si está de por aquí. ¡Gracias! 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 Bueno, en esta zona ya veis que hay sargazo. En la parte de... que hay una pequeña nubecita de sargazo en el agua. y aquí en la orillita, pero dentro del mar, lo que es llegada es sargazo nuevo. Yo no veo nada. Si no fijaros a lo que es a la parte más delante, no se ve nada. Ahí sí se ve una pequeña islita. Por lo tanto, yo tengo... pues el presagio que mañana va a estar muy bien el mar. Y la gente ya lo veis disfrutando en plena ciudad de Playa del Carmen. El lugar es hermoso, ha recuperado bastante arena. Pues acordaros que aquí a veces pierde arena, gana arena, según la época del año. En este caso ha recuperado arena, que bueno. Pues así está la playa hoy esta tarde, después de la lluvia de esta mañana. En la zona de fundadores. Mucha gente que viene a dar su baño. Vamos a ver. Con un pecho. Con un pecho. Con un pecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Piñe. ¿Qué pasa? Axa. bueno por lo que se ve nos sigue desde canadá qué bueno aquí es otra isla ya la veis y ya para allá todo está bien no hay nada absolutamente de todas formas lo que nos va a hacer ahora con el drone que nos va a volar por encima lo vais a ver muy bonito para que podáis apreciar de que no está llegando sargazo nuevo esa es una de las opciones me voy a ir hasta dónde está buenas tardes hasta donde está el monumento del portal maya porque he quedado allí con aler y a ver si nos puede grabar lo que estoy comentando por lo importante de todo esto todo lo que veis es que yo veo gente con ganas de disfrutar la vida felices contentos lo que soñamos si nos dejan que llevo de la mano corazón y ahí Si nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan. ¡Qué bonito! Felicidades. Oye, muy bien. Hasta luego. Gracias. Bueno, por lo que estaba diciendo. Qué bueno ver la gente así, contenta y feliz y disfrutando. Eso es lo importante del mensaje. Si hay más o menos sargazo, porque te vas a poder bañar, te buscas el hueco donde tú quieras disfrutar del agua, porque el agua está en una temperatura muy agradable. Vamos a ver si vemos a Alex por ahí. Voy a parar un poquito, a ver si lo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues no, vea, Alex. Voy a parar un poquito por aquí, a ver dónde lo veo. Gracias, que nos vas a grabar. Por favor, mírame cómo está el mar de sargazo por la zona de Playa Carp, por esta zona. Vamos a verlo. Ahí lo tenéis, va a salir el drone. Qué bueno, ahí lo tenéis. ¿Vas a dar una vuelta por aquí donde están los voladores también? Pues quiero pensar que sí. Bueno, pues ahí va, a ver qué magia nos hace Alex hoy con el vuelo de drone. Está en una zona que no es muy habitual para él grabar, pero eso es lo bueno, porque a veces se aburre de grabar siempre, mamitas. Por otra parte, está bien. Ahí lo veis. Ahí está, delante de la estatua, en este momento. Lo está subiendo a una altura que sea un poco más alto que la parte esta de las palmeras. Pues yo voy a parar aquí de grabar un ratito. Y este es el ambiente que tenemos aquí cerca de las 5 de la tarde. Un ambiente de gente que quiere disfrutar el día en libertad y a gusto. Qué bueno que todavía tengamos turismo aquí, que viene a disfrutar. Qué bueno. ¿Está llegando algo de sergato? Porque yo no lo veía desde la orilla. Sí. Algo está llegando, no mucha cantidad, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, no sé, no sé a qué te refieres con mucha cantidad. Bueno, me refiero que si cuando miras aquí, ves como pequeñas nubes de sergato ahí. Ahorita no. Como islas. No, no hay nada, ¿no? Por ahí. O islotes. Islotes, sí. No llega la cantidad que llega habitualmente, ¿no? No. Cuando hay. Bueno, pues eso es importante. Luego, cuando termine de grabar aquí un poquito, os pongo el vídeo del drone. Y creo que vais a disfrutar de las vistas, de cómo está el ambiente, todo, de vista aérea. Otra cosa, Ares, si pudieras hacer alguna foto de Playa del Carmen levantándote, ¿no? A lo mejor en esta zona no es la mejor. Esa la podéis hacer desde Playa Mamitas. Aquí no, porque aquí está cerca del aeropuerto. Ahorita estoy alejado. ¿Cómo? Ahorita estoy alejado del aeropuerto. Mira. Bueno, si quieres hacer alguna foto para el interior, para que veamos lo crecido que está Playa del Carmen. Mira. Sí. Aquí está el aeropuerto y aquí estoy yo. Ah, ok. Ah, ok. Ok, bueno. Bueno, pues ahí está Ales. Creo que quiere... Pues está volando el drone al lado de los voladores Papalantra o qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que está haciendo Ales? Está volando alrededor de los voladores. Ah, quiere volar el drone y a ver si bajan y grabarlos mientras bajan. ¿Es así? Sí. Bueno, eso ya lo vais a ver luego. ¿Me habías llamado, chaval? No. Ah. Bueno. Pues aquí sigo esperando a que baje el drone. El drone está esperando que se tiren los voladores Papalantra que están arriba. Bueno, ese rato que está tocando la flauta y que inicia en la bajada. Y el drone lo tiene por ahí. Luego lo vamos a ver. Lo tiene por ahí para volar a su alrededor. Lo tiene preparado. No sé cuánta batería va a tener. Ya veremos a ver si puede. Porque a veces tarda demasiado en hacerlo, eh. Tarda mucho, tarda mucho que a él no lo va a poder hacer Ales. Tiene que aterrizar porque le queda nada más que el 12 de batería. Y si no... Qué pena. Qué pena que no lo podamos hacer. Si quiere hacer algo especial, ahí lo tenemos el drone. Que no ha tenido que quitar todo lo que tenía preparado. Porque las baterías pues aguantan un rato. Oye, ¿y por qué no le cambia la batería? Ya alcanzo. Ya empezaron. Ya, ya, ya empezaron a caer. Vámonos. Nos vemos. Vámonos. Es que ya empezaron a caer, ya no se puede hacer nada. Ya tenía 6% de batería y si se me ponen 5 se me aterriza ya. Ya. Pues hay que tener cuidado. Me decía. Está demasiado baja la batería. Increíblemente bajo. Eso significa que la grabación de drone que has hecho es larga, ¿no? Eh, no. Pues es que he volado mucho, nada más. Vamos por allá. ¿Y qué vamos a hacer por allí? Pues soy hijito de a pasear. Ah, ok. Y si veo una ropa que me gusta. Eso era el significado de mi palabra. Sabía que le ibas a decir luego. ¿Y papá? Ah. Bueno, pues tenemos el control de policía de hoy. ¿Oye? Dime. ¿Oye? 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 ¿Oye... ¿Oye? ¿Oye? ¿OR jobs ? ¡Gracias! 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 ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? ¡Tenemos las opciones perfectas para ti! En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. ¡No esperes más! Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Bueno, pues por esta zona, antes de llegar a paseo de Carmen por esta parte, tenéis a la izquierda para bajar a lo del muelle que va a Cozumel, a lo de los ferries. Oye, pero qué chistoso que justo el dron se acaba cuando los voladores empezaron a bajar. Sí, es una pena. Porque era algo especial lo que estabas preparándote, ¿no? Sí. Y tengo que tener buen pulso, ¿eh? Sí. Porque, a ver, lo podría hacer con la de esta que te da vuelta, le da vuelta a sí mismo, pero el video duraría menos si lo hago así. Bueno, pues es hora de ponerse los tapabocas, chaval. Bueno, pues esto que tienen así de llevar el niño de esa manera, me imagino que es para seguridad, ¿no, chaval? Supongo. Bueno, pues esta es la bajada que tenéis para el ferry de Cozumel. Y por aquí entramos al ferry de Carmen. Mira, ahora mismo no hay control. Yo creo que a partir de mañana va a haber control. Porque toda esta pandemia hemos tenido aquí un control para entrar y salir. Hoy no lo hay. Y toda esta es una zona de tiendas, de lujo, se puede decir, la mayoría. De buenas marcas. Y una de las tiendas que más le gusta a la SZ, a un navi. ¿Y también esa? ¿Esta también? ¿Por qué? Es de donas. De donas, las donas que te gustan, ¿no? Está bueno. A ver, vamos a la segunda planta que es tu planta. La planta de abajo tenemos de mujeres, todo de mujeres. Y aquí tenemos ya los de adolescentes, se puede decir. ¿Sí o no? Sí. Y de niñas también, porque nada más de subir vemos niños. Chaval, mirándose la tela que les gusta, los pantalones. Que les gusta, y el descuento que va bien también, ¿a que sí? Este me gusta. Vaya. Y ya hemos salido de ahí. Y aquí tenemos otra tienda muy conocida, Zara, a nivel mundial. Estamos yendo por la calle paralela a la principal, que es la siguiente. Hay alguien cantando con voz en directo. Vamos a ver si le vemos. Seguro que está aquí en el Starbucks. O Starbucks, como se pronuncie, no lo sé. Está ahí el cantante. Con una guitarra. Vamos aquí adentro, pero no voy a grabar. Vamos al otro. ¿Por qué al otro? ¿Por acá? Pero digo que por qué al otro. Porque estos tienen precios bastante elevados. Bueno, Ale, manda. Digo a Ale, que Zara tiene muy buenos precios. Así que vamos a comprobarlo. Pero digo que no creo que grabe. No creo. Pero bueno. Vamos a darle un vistazo, que no cobran por pegarle un vistazo, que no. Zona de mujeres está llena de gente. Y si está llena de gente, es porque tiene buenos precios. Estoy grabando desde la planta de mujeres, que es la planta baja, a la planta de adolescentes, la segunda planta, y de niños. Y hay precios por debajo de 300 y de 400. Ya lo habéis visto, 239. Bueno, pues el chavarote está aquí con los perfumes. Yo me voy a agarrar este. A mí me ha gustado. Y aquí tenemos todo el batallón de probadores. Y el que yo me he probado, si no me equivoco, es este de aquí. Pero ha resultado que cuando nos vamos a mirar el precio, es el más caro de los que tienen, o de los más caros. Bueno, pues este me lo voy a llevar. No pensaba comprarme un perfume, pero bueno. Ale me he metido en la cabeza que sí. Bueno, pues la tienda la verdad que está muy completa, muy bonita. Y creo que voy a comprar alguna cosa. Bueno, pues esta es la ropa que me voy a probar. Está bien. Y Ale me está mirando unos zapatos por ahí. Bueno, pues al final, tres pantalones, dos colonias y unas zapatillas. No está mal la compra. Nos vamos a partir de un poquito. No sería buena respuesta. Bueno, chavalote, ¿estás contento con tus compras? Sí. Bueno, y el que debe estar más contento eres tú. Hombre, las zapatillas que me he quedado yo las querías tú, patía, que sí. Ahora vas a entrar aquí. La opción o que están guapas. Ahora vas a entrar aquí. Sí. Nos vamos a parar un rato, Karen. Aquí estamos con Marco. No te he conocido todavía, de Argentina vienes, ¿no? De Argentina vengo, exactamente. Oye, eres súper agradable, espero que te vayas muy bien aquí el trabajo. Yo me voy a quedar escuchando esta música tan buena. Excelente, Juan. Estoy esperando, vale. Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí están los músicos tocando en este momento música muy tranquilita. Ya viste la gente que se vive aquí en la calle. Qué agradable. Me han pedido una bebida para consumirla suave, como no hagan nada. Por ahí tenemos a Ale Castañón, que está junto, detrás del chingo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y bueno, vamos a continuar con más música francesa, la fase de lo mejor. Así que, continuamos, sabroso. Y es tu gusto. Bueno, Ale, que te echamos de menos. Ahora vas a bailarnos un baile. ¿Desde qué viene vestida hoy? De... Del estado de Yucatán. Del estado de Yucatán. En Yucatán hace equilibrio con alguna cosa cuando bailas, ¿no? ¿Maldés, maldés? ¿En Yucatán se pone algo para hacer equilibrio? Sí, hay algunas que es como con la botella de cerveza y hay otro que es un baile con la charola de cerveza. Ahí las traigo, pero ahorita en un ratito más ya bailo, voy a bailar. ¿Cuántos minutos tenemos que esperar? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Que ahora es como... Bien poquito, como unos 10 yo creo. Sí, como unos 5, 10 máximo. Aquí están. Bueno, Ale, ¿cómo has pasado el fin del año? Bien, pues muy feliz. Vino muchísima gente que bailaba muy, muy bonito. Vino gente de Canadá, vino gente de Chile. Apenas ayer vinieron a saludarme gente del canal. que eran de Chihuahua, se llamaba Oyuki, es una señora bien linda, está ángalo bien padre el ambiente y pues ahí vamos dándole ganas para estos proyectos y para este 2022 te felicito muchas gracias, ahorita ya 5 minutos venga, te voy a grabar, hasta ahora bueno, pues ahora creo que voy a actuar al de campañón porque ellos van a tener un pequeño descanso y la siguiente canción va para todos ustedes bueno pues ahora empieza Alejandra, vamos a ver cómo empieza, la verdad que el baile que nos va a hacer, a mí siempre me ha llamado la atención, más cuando voy a Valladolid a verlo, cuando vamos a verlo, 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 a verlo. vamos allá a Chichénita, me paro por la tarde a veces en Valladolid y ahí lo hemos podido grabar y nos va a regalar un baile típico de Yucatán y cuando empiece ¡Gracias! 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 porque siempre viene gente bien hermosa a ver, un poquito de nuestro folclore, la primera canción se llamaba Chinito Coy Coy y la segunda canción se llama Mujeres que se pinta, la primera es una suerte, porque pues uno nunca sabe qué voy a pasar con la charola entonces no tiene, no está pegada, todo está ahí, es vivo, entonces pues se puede caer entonces en septiembre es muy bonito hacerlo porque no puede pasar, se llama suerte, es una suerte, pero la canción se llama Chinito Coy Coy y la segunda es Mujeres que se pintan, es una canción donde las mujeres lucen esta indumentaria preciosa que es del estado de Chichatán y pues bueno, ellas son coquetas, como todas las mujeres mexicanas, con sus rebosos preciosos, hay de muchos colores y pues bueno, es una forma de lucir, como nos vemos, pero es un baile de mujeres Otra cosa que sepan, que no todos los días bailas de Yucatán Ah, no Mañana por ejemplo, ¿qué bailarás? Lo voy variando, por ejemplo, mañana voy a bailar Tierra Caliente en Michoacán Al día de ayer bailé Veracruz y así anteriormente Jalisco, bailo Sinaloa, bailo algunas cosas de Nuevo León Voy variando todo nuestro folclore y hay días en los que a lo mejor hay gente que le gusta y ya de repente me piden bailar algo conmigo, ¿no? Entonces eso es como la otra parte del folclore, que también, por ejemplo, los huapangos son más populares Luego la gente escucha al huapangos y es como, ay, sí, ay, se suben aquí a la tarima Qué bueno, otra cosa, la vestimenta a cosas cada día es muy diferente dependiendo de la zona, de la región y del baile Sí, muy diferente los accesorios, las peinetas y pues cada cosita tiene, o sea, tiene su cuidado, ¿no? Desde cómo se dobla el reboso, cómo se, yo me lo marro aquí pues para que no se me caiga, ¿no? Pero, o sea, cómo se dobla para que se mantenga, para que, porque pues ahí donde se ve pues la mayoría de las cosas Este es el más nuevo que tengo, este me lo compré porque me gusta mucho el baile y la verdad es que no lo tenía Me lo acabo de comprar hace como tres meses y me encanta, ¿no? Pero bueno, muchos accesorios ya los tengo desde hace tiempo y pues es como un poquito de la... Esto sí va como a gusto, ¿no? Como de las mujeres, de como lo que se pone, si está el rosario, como cosas definidas Pero también es dependiendo de la friquetería de cada mayo Bueno, pues ahí lo estáis viendo, ahí pone lo de las propinas Cuando vengan que le ayude un poquito para que el vestuario vaya también cambiándose Claro, sí, todo, toda la gente que ha aportado y que ha venido, han venido gente del canal Ha venido de Nueva York, Luisa y Alberto que los quiero mucho, me encanta cuando vienen La gente de Barcelona, Antonio, María, todos ellos han venido y han aportado este bello botecito que está ahí Qué bueno Y pues bueno, muchas gracias por estar en este día tan precioso Que estamos empezando el año y que van a venir sorpresas nuevas Ya estoy preparando un repertorio con el grupo que está tocando ahora Para empezar a tocar la trompetilla ahí a finales de este mes Acá en el restaurante voy a empezar a hacer intervenciones Y pues bueno, a ver qué sale y que nos agarren confesados Una de las cosas que me dicen los seguidores, que les gusta mucho es tu buena vibra Lo que transmites, esa alegría, esa felicidad Muchas gracias, no, pues la verdad es que yo soy así O sea, me gusta mucho ser feliz, disfrutar lo que tengo Yo así como Paco coincido con eso de ir a la playa, verla, observarla, disfrutar la naturaleza Pasar un reto con la familia, todas esas cosas a mí me gustan Y pues yo lo que, cuando ellos vienen acá, lo que quiero es que se sientan en casa, que se sientan felices Ha sido para mí un lugar que me ha permitido desarrollarme en todas las cosas que estudié, ¿no? O sea, soy psicóloga, soy bailarina Y pues me he enfocado mucho a los bailes latinos también Y pues aquí hay de todo, ¿no? Entonces, ya saben, vengan y sigan siendo felices contigo ¿A partir de qué hora te pueden venir a ver? A partir de las 6 estoy aquí, empiezo a bailar al cuarto para las 7, cuarto para las 8, cuarto para las 9 Pues si a las 6 y media ya hay gente, o sea, o así, y alguien quiere bailar, yo bailo con las personas O sea, nunca les voy a decir que no Sinceramente, si estoy muy cansada y todo Y si alguien quiere aprender a bailar, que te llame, que te compre Si alguien quiere aprender a bailar, ya saben, me pueden escribir al Instagram, que estoy como Ale Castañón O me pueden escribir igual en Facebook O le piden a Paco mi WhatsApp y ahí, con gusto, eso los puede pasar, ¿no? Gracias, gracias Muchas gracias Hasta luego, chao Que nos vamos Dios, chao Hasta luego, nos vemos Buenas chaval Hola Que dice Ale Castañón que un día tienes que bailar con ella Sí A ver qué día es ese Creo que le gustará verte bailar con ella, eh Ale también baila muy bien, pero no el baile de aquí, el baile típico no Pero bueno, algo harán La grabé a Ale Y ahora lo que estamos viendo es Es el ambiente que hay en la quinta Y a medida que la noche avanzan, pues mejor ambiente hay Y el hard rock Para que te tomes un café ahí dentro, porque es una cafetería y también puedas comprar recuerdos Aquí ya vamos a girar, chaval Ya nos vamos para el carro Tengo el carro que tengo que mirar a ver cómo tengo lo del aparcamiento Bueno, pues hasta otro ratito, yo creo que aquí despedimos, ¿no chaval? ¿Sí? Mañana será otro día Claro Aquí desde la quinta, espero que haya gustado un ratito con Ale Pues íbamos a ir para casa, pero al final hemos decidido venir al Centro Maya A ver qué nos encontramos por aquí Vaya tarde de compras que llevamos Pues el Centro Maya está casi casi a la salida del Playa del Carmen Muy cerca de varios desarrollos que he ofrecido últimamente Como es Aldea Serena, como es Palmara, Balenia Y algunos otros que hay por aquí Starlight, por ejemplo El chaval quiere medir su fuerza Para pegar un puñetazo sabiendo que hace daño a la mano Adiós al chavalote que quiere probar fuerza Vamos a entrar ya A ver, ¿cómo te vas a poner? 28 segundos, chaval Le pegué un poco suave, ¿eh? Sí, eso es Oye, está llegando a 6.300 solo Le pegué algo suave ¿Te has hecho daño? No ¿Y esta que ha sido más suave? Un poquito más fuerte, pero no han llegado ni así ¿Qué pena? Bueno, pues ya sabes ¿Y esa que perdiste la pulsera? Porque pues estoy pegando con esta Pero no se entera Bueno, vamos a mirar si los cines están en marcha Que tú estabas diciendo ¿Te hubieras dicho que los cines quizás lo habían cerrado? No, ese cine No, pues ese cine no lo han cerrado Está ahí en funcionamiento Vamos a mirar si está el Piedermann Pero no sé Es que no quiero ir al cine ahora Bueno, pero vamos a mirar a ver si lo dan, ¿no? A ver cómo está Mira, aquí también han puesto una de estas de Amor del Bueno El otro día lo publiqué Que estaba cerca de la Plaza de las Américas ¿Y qué es eso? El Amor del Bueno para tomar su café Y te ponen bandejitas de corazón Y está bonito Ahí tengo ganas de pegarle otro puyotango Se nota que tienes 16 años, chaval No me desquité bien A ver qué películas hay Oye, pues no está la de Spiderman, ¿eh? ¿Aquí? Solo está en Cinépolis Qué raro Supongo Pregúntale Bueno, aquí la verdad A mí me gustan las salas de cine Y encima el cine No suele tener mucha gente Y te puedes acomodar muy fácilmente No, no está No, no está Sí está ¿Qué? Sí, gradán Ah, sí, está ahí el Piedermann ¿Lo veis? En español a las 8.20 y a las 9 Ah, eso es en español Sí Qué bueno Son las 7.32 Bueno, pues si luego decís, decís A lo mejor nos animamos Papá, ¿quieres jugar un coqui? De esos, de la máquina aquella Sí Bueno, no, no creo ¿Cómo que no, mano? Tú eres un... ¿Cómo que no? Ay, ¿cómo eres, chaval? Oye, vuelo todavía los perfumes de Sara Me vuelan la mano Y vuelo Es que estuvimos comprando perfúmenes Y nos pusimos por los brazos Para ver cuál elegimos Y elegimos uno Estaban bien de precio, que sí Y huelen bien Que estaban muy bien de precio Sí Había un... Habían dos que... A ver, depende de los gustos, ¿no? Pero sí había muy buenos precios Porque la calidad del perfume es normal, ¿no? No A eso quiere jugar, Alex Sí Pero deja de ver, Dios 10 pesos, chaval, 10 pesos Sí Bueno, vamos a pasear Porque va a estar ocupado Ana, que no echas de menos la sala de juegos de allí, de Puerto Cancún, ¿eh, chaval? Dentro de poco tenemos que volver a Cancún Yo quiero Serías capaz de comprarte un departamento en Lume, que está en Puerto Cancún, solamente para estar cerca de la sala de juegos No, tampoco Tampoco no hay que llegar a este nivel, ¿eh? Bueno, bueno Pues casi, casi No, no hay que llegar a este nivel Bueno, para los que han comprado por aquí cerca O los que piensan comprar aquí cerca en esta zona Esta zona es premium Residencial premium Y la verdad es que El centro comercial no tiene nada que envidiar a las Américas Dice, sí Y un poco más te chocas conmigo La verdad Y aparte de eso Yo lo veo que está muy bien Y no está tan abarrotado de gente Bueno, vamos a entrar aquí Porque hay algo que quiere ver Alex Suñeco quizás se venga a casa No sé por qué Sería para mí Quizás, quizás, quizás Mira, papá Está bueno, está bueno Es un futbolín Pero es muy pequeñazo este futbolín No está nada mal Bueno Esta tienda del sol, la verdad, que tiene precios buenos ¿Te acuerdas cuando comprábamos estos calzones? Estamos aquí en la tienda de zapatillas Y se está probando una para jugar al fútbol el chavalote Aquí estamos Bueno, pues se te queda Tendrá que pedir un número más pequeño Pues me queda bien de... No, te queda un poco grande, chaval Pues que es... Yo me voy ya de aquí, de Centro Maya Alex no encontró su número en las zapatillas Sí, había Alex, en la que te ibas a comprar de oferta no había No, esta no Entonces no digas si había Cuídense mucho ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.